Presentamos el nuevo KitchenMate 4 en 1 de Homicy. Las funciones de 4 equipos en 1. Máquina de helados, extractor de jugos, ayudante de cocina y molino de carnes y alimentos. Todo en un solo producto. La KitchenMate 4 en 1 de Homicy también incluye este ayudante de cocina con 3 accesorios diferentes. Rallador pequeño, rallador doble y procesador de mandolinas. Pero espere, la KitchenMate 4 en 1 también incluye este accesorio tipo molino que le permitirá procesar sus carnes y hacer deliciosas hamburguesas. Ordene ahora mismo la nueva KitchenMate por un increíble precio.